Pues nada, gente, estamos ready Pero si me preocupo por ti, vamos para allá Bueno, Gach, lo mismo, mucha suerte Tú vas un poco menos mamado Pero esperemos que respondamos igual ¿Cuántas hemos tirado con Juanmi? Eh... Pues tenía 700 y pico y se ha quedado 20 y me quedan 300 O sea, que 400 Bueno, vamos a responder Jok, aparece mucho, por favor, ¿vale? Mira, leí esa armadurita, sexy Venga, va, vamos para allá ¿Se le puede cambiar la ropa al Hulk ese que sale en la taberna? Sí Que le quiero poner el Mostacho ¿El Mostacho no tiene? Es que me compré Hay un skin para LelyHulk Sí, pero no están las skins de todos los personajes disponibles para la taberna Cosa que me duele Pero no está Sí, sí, porque Hulk Mostacho Vamos allá Más 100 de Pissrate Gasta los 400, que no Multi por Mark Que no, que yo... Va, que salga Hulk Sale Hulk Casi Espadita buena Makita Estás estampada buena Estás estampada Que no, que no Takeout a la primera de Bomb Liyola Me alegra, los Raxxos ¿Dónde descargo ese juego? Al menos no te ha tirado Por lo menos he aguantado Ya es bastante más de lo que suelo hacer en los summons que tiro yo Acaba rodando siempre Uff, mira, mira, mira Este es mi día a día Literal que los SSRs que saqué con Gouzer eran los asegurados O sea, creo que saqué dos que no eran asegurados La verdad es que a Juanmir ha ido muy bien Ha salido un montón de SSRs Palito Es el multi del palito Este huele duro Mira, mira, me va a echar pa' atrás Ah, no, aguante Había que confiar en el palo, pero Verás, no, no, no Tengo 58 Sigo buscando a Melio, me lo guardo Yo me lo guardaría Pero ya sabéis que yo me lo guardaría Significa Joder Uff Madre mía Es que yo también Yo seguiría tirando Ya sabéis como soy yo Pero es que yo soy distinto Porque soy un puto calentado de mierda Y por desgracia Le meto más dinero a esto Que al TFM O sea, que Hacer esto No se siente tan mal Porque no ves las perlas perderse en tu mano Sabes Pero luego cuando me meta en la cuenta Voy a querer pegar un tiro Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Bienvenido, poti ¿Cómo estás? La rama te lo da Venga, va Vamos El palito No sé si me ha tocado en un palito Creo que sí Voy con palos Uff Dios mío Joder ¿Subirá luego esto a YouTube? Sí Con permiso de catch Porque esto es No sé si a YouTube o a Xvideos Pero lo subiré Pero si es mi día a día Yo ya estoy acostumbrado Me ha salido medio Me alegro rápido Es mi día a día Es que ni Hugo ni nada O sea No está el demonio colaborador No está el demonio colaborador ¡Ojo! Va, va, va Primero SSR Primero SSR El demonio está mamadísimo ¿Escuchas eso? Un maldito d'or está intentando asustarme Mucha cara por los chismos Va, va, va Venga, venga Tiene que ser este Tiene que ser este Va, me lo odias Vale Está creo que el séptimo o sexto Me encanta esta animación No, yo soy de los galans Yo tengo galans por un tubo Galans 6 de 6 Pues venga No, no, no Porque gasté bastantes en pillarme al gowser Como no me salió Mira El autista este Que nadie lo conoce, tío ¿Qué hace crees Que vas a gastar más en el nanachu Que el naruto? Ahí me suena Pero no, no O sea, no me acuerdo ya Sin duda sí, Frank Sin duda sí Venga, venga El rojo Bueno, el rojo ¿Es el rojo? Algo es algo Sí, sí, sí Venga Mucha cara por los chismos Algo es algo ¿Ah, no lo tenías? Ah, pues perfecto No, no, no Si Si yo después del desastre de Gouzer No le tiro a ningún banner Le tiro una rotación A Scanor Por si sonaba la flauta Pero obviamente no sonó Y seguramente sí Le voy a meter a este dinero Mucho más Hulk ¡Eh, Hulk! Hulk 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 Hulk, pero Está pocha la animación Hulk, pero pocho, eh Hacemos counter No te preocupes Vale Venga Esquipea Déjalo No, no tengo No, no quiero ver No quiero sufrir Mira, me lio ¿Cuántos Hawks? Sí, me lio Y dos 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 El palo Es que ahora cada vez que doy el palo me ilusiono Antes de el palo es la mejor Parece que sí Sin duda Sí, venga, mejorar más Que pea Palo y patra Equipe, equipe Muchas gracias Pues tuigos Tres tuigos Cuatro Cuatro Dios Sal de aquí, sal de aquí No os preocupes Tuigos Vamos Hulk Vamos Pecado 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 Ojo Por favor Por favor Se supone Escúchame Si sale esta animación Espérate Si sale esta animación ¿Es obligatorio que salga Meliodas? ¿Hay más pecados en el banner? Eh... No Sí, Escanor Escanor, es verdad Escanor No, pero si sale Escanor está bien No, si está Escanor tampoco me... Pero es o Escanor Pero es o Escanor o Meliodas, ¿no? A ver, prefiero Meliodas porque me gusta más la unidad como tal Pero si sale Escanor también... También me gusta Debería ser uno de los dos, ¿no? O sea, por lo que ha salido ¿Debería ser uno de los dos? Debería que Debería ser obligatorio Escanor o Galant O Meliodas No, no, sí Este es M-A-M-A-T-I-S-I-M-O Muchas gracias, Edorta, de verdad Muchas gracias por todo Creo que está... Creo que está de los últimos Pero... Tío, se me va a salir El corazón ¿En serio me está diciendo eso de lista? No voy a decirlo, ¿vale? Acá es a... Ah, bueno, si no, ya ha salido Hulk, ¿no? Sí, había salido Hulk Sí, había salido Hulk Sí, pues ya ha salido Meliodas Por eso digo que debería ser... Claro Si ya ha salido un Meliodas Ya no se ha garantizado que sea Meliodas Pero puede ocurrir, por supuesto Puede ocurrir Puede ocurrir Yo confío en ello Pero, tío, ¿dónde está? Ahí, ahí Estás de coña, ¿no? Me voy Ah, claro El pecado Claro Joder El pecado es el SR Chiquita baiteada, tú O sea Chiquita baiteada Ha estado feo Ha estado feo Ha estado muy feo, sin duda, ¿eh? Claro, no había caído en eso Que el pecado ha salido antes Dios Seguimos ¿Cuántas te quedan? Seguimos, seguimos Y ya le perdimos al río Dos treinta A ver, Lilia Supongo que le quedarán dos semanillas ¿Qué animaciones asegura pecado? Se supone que las estrellas aseguran pecado Uh ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le quedará a la...? A la que a la Lilia por salir Yo creo que tardará dos semanas Sí, algo de fin Pero ya veremos ¿Cómo iba esto? Yo ya esperaba un... Matas con tu nada ¡Fuera, Dorta! ¡Arigato! Deja de tirarme euros a la cara ¿Qué te pasa? Estás mamadísimo, pedazo Dorito Que eres Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío En fin Continuamos No garantiza pecado A mí también me salió Guila Pero que ha salido un pecado, gente Ha salido Meliodas Pasa que ha salido Meliodas El pocho El DSR Juego del macho Madre mía Esquipea, esquipea Espérate, que hace counter Joder Es la animación más pocha Que hemos tenido hasta el buen No se le ve muy fresco A ver, a gente Hay que entender Que uno empieza con ilusión ¡Joy! Uno empieza con ilusión Claro, empiezas con ilusión Y ahora... Pero conforme van bajando las piedras Uno se va asustando Es lo que hay Es lo que hay No, se va asustando Y encima con lo... Con... Con los baiteos Que me meten El Dorito De los nariz Ya, eso del Dorito Ha sido muy feo, eh Oh, Dios mío Madre mía Te juro que a mí me han hecho Un mal de ojo O algo En alguna parte de mi vida Piensa Que en algún momento Llegará la suerte Piénsalo Joder, pues más me vale ser multimillonario De aquí a 10 años Porque si no Yo no sé de qué forma va a venir Pero tío... Si quieres en algún momento que pare Dímelo No, no, porque yo ya... Claro, yo ya... Lo tiramos, lo tiramos Yo ya estoy muerto No lloreis por mí Claro, yo ya estoy muerto Vamos a seguir ¿Por qué no pueden hacer steps Como en el blazing En todos los banners? Para cuando una cita Te juro que en el blazing La mayoría de unidades que tengo Han sido por hacerme Las full rotaciones Aunque sean 500 perlas Es que eso Vamos, Hawk ¿Palo? Hawk y palo ¿Qué pasa con el palo? Hunter ¿Qué tal la cosa? Vengo ahora a hacer ejercicio Pues de momento hemos sacado Dos demon menis Mal, mal, mal Y estamos ahora con Kach Que por desgracia Pinta pocho Pinta bastante pocho Hay que reconocer Que pinta bastante pocho Madre mía Madre de Dios Dios santo Vamos a por el asegurado Hemos sacado creo que han sido No se puede... Tira el asegurado y... Y paramos Creo que hemos sacado Tres SSR Es una desgracia con patas ¡Oh, es Kano! ¡Ojo! Dos SSR, gente, va Es la primera vez que me sale Skanor, eh Va, que lo tenemos Y counter, sale todo Sale todo ¿Sacaste a Meli? Mira, si sale Skanor y Meliotas Es que no sepa que me ilusiono Que no Que no Que no Que no Confianza, va, confianza Sale todo, sale todo Pero, ¿tú sabes la confianza que tengo en mí mismo? La misma que tiene un pez en sí mismo Lo primero que se me ha ocurrido, tío Yo ya estoy desesperado Va, escúchame Meliodas y Skanor están en la animación ¿Por qué no pueden estar también en el multi? Deberían estar también en el multi Claro que no, por favor No lo van a estar No, no lo van a... Sí, no sé Son dos Cuarto Y último Y un fake out ¿Por qué? ¿Por qué sí? Aquí está Venga, va Va, 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 va Me ayudas Guapo Venga, tío Venga, tío Es que me persiga a todos los lados El cerdo este Es que te habrán salido cinco copias Qué asco me das Qué asco me das Es que encima es feo Madre mía, tío Y es que Madre mía ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan demasiado? Joder F, gente No, no hay tanto Bueno, a ver Queda una oportunidad De alguno de los dos Prefiero Pramente Meliodas Pero... Venga, va ¿Pero qué es esto? Dios mío La mía Yo no sé Yo no sé Qué horror Pero es que llevo Desde que empecé A jugar a este juego Así Nada Nada Todo lo que tengo Es porque me lo he comprado Tengo testimonio de gente Que también ha ido así Joder, macho Me sabe súper mal No, no pasa nada Ya lo sé Es un desgraciado Estoy por tirar Las 50 Por tirar No sé No deberías O sea Volvemos a lo que mencionábamos antes Gente No tiréis a este Si luego no podéis tirar a Lilia ¿Vale? O sea Pensad que ahora Son dos semanas de relax O sea Que son 100 de PvP No sé cuántas de diarias Más el evento Los últimos 30 diamantes Están blessers tranquilos Doritos Cheap Más la historia No, es que aquí ya llego Pero Que Que Sí, que da rabia Da rabia No, mal No, muchísimo Muchísimo O sea Es que Nada O sea Nada Las unidades que tengo Son de Coinshop Lo que te digo Qué rabia Ya te digo No pasa nada No pasa nada Sí, bueno Pero No deja de No deja de ser molesto En fin Se ha intentado Aquí se rompe una amistad A uno le ha salido A el otro No, no Si fuese así No tendría amigos Porque yo así Madre, madre Bueno, ya está No pasa nada No pasa nada Se ha intentado Sí Que es lo que cuenta Ahora vamos a A la bañera Con una tostadora Con una tostadora Y para adelante Pero bueno Sin más Lo siento mucho, tío Lo siento mucho Bueno Esto te va a dar Viewers en YouTube Eso El hombre más desgraciado Que ha aparecido La faz de la tierra ¿Puedo poner ese título? ¿Puedo poner ese título? ¿Puedo poner ese título? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo? Es que El pal habrá salido Más del 50% Puedes ponerlo O sea No pasa nada Yo te doy Todos mis derechos No pasa nada ¡Gracias!